Es una alegría grande estar acá, ver a todo el automovilismo deportivo junto, a los pilotos, a los dirigentes, a los automovilistas argentinos que representan los intereses del automovilismo dentro de la Argentina, peleando por una causa que me parece que vale mucho la pena. Mi alegría más aún es por los dirigentes de la ciudad que han tomado la determinación de poner en valor el octubre de Buenos Aires, a los legisladores que son los que tienen que votar esta ley, a los comuneros que están acá, que representan a la gente, y que son los que van a recibir de primera mano los beneficios o las cargas que signifique que esto funcione o no funcione. Una alegría grande. Yo creo que los dirigentes políticos que piensan en el deporte piensan en la gente. Creo que el deporte, como formación del orden, es una parte muy importante. No es solamente diversión. A nosotros nos gustan los fierros y hemos corrido todos acá. Está muy bueno que pongamos en valor el autobús. Pero mucho más importante es que los dirigentes entiendan que vale la pena pelear y apostar con el deporte. El deporte nos va a ayudar a salir adelante más rápido y mejor. La verdad que no hay mucho más para agregar. Lo que sí adhiero a prácticamente lo mismo que dijeron todos aquí en la mesa. Y sí me llama, por supuesto, la atención, la gran convocatoria que está teniendo esto, de diferentes sectores y algo del autonismo deportivo nacional. Se ven prácticamente todas las categorías de la República Argentina. Dirigencia también. Y está bueno que políticamente se haya gestado por el cambio en el autódromo de Buenos Aires. Creo que es el autódromo de la República Argentina. Y ojalá esto tenga el efecto necesario para que haya un real cambio. Y como, por supuesto, turismo carretera, ojalá turismo carretera pueda venir pronto a correr aquí a Buenos Aires, a la Autódromo de Buenos Aires, que es lo que... Es donde la catedral, como todos dijeron, turismo carretera aquí necesita correr. Bueno, yo creo mucho en la historia. La historia del autobolismo está hecha acá. La historia recién la contaste con Fravelán y Fancho que pidieron que se hiciera este autódromo. La historia fue con todas las carreras de fórmula 1 que se hicieron acá, con las de fototipo, las temporadas de fototipo que se corrían. Como hincha había la tribuna. Me acuerdo el día que apareció el trono de la ranja en el medio de la pista y los guayras. Y todo eso que lo vi del lado de la tribuna. Después tuve la suerte de verlos de este lado y pasar la parte de mi vida mirando estos monogrimos de este lado de la tribuna, pero viendo la tribuna llena. Lamentablemente en los últimos años no la vimos así. Creo que esta movida es muy buena. Que estemos todos juntos pretendiendo que esto que... Podemos tener en la Argentina muchos autódromos muy buenos o de mucha categoría, pero hoy el autódromo es este. Entonces recuperarlo para mí es fundamental, para el automovil club argentino también. Hemos estado mucho y hemos hecho carreras a lo largo de todos estos años, unos 60 años de automovilismo acá. Flaco, estamos en presencia de un hecho histórico de la recuperación del autódromo de Buenos Aires con todo lo que eso significa, ¿verdad? La verdad que sí. Yo como apasionado y representante de alguna manera de todos los corredores de la Argentina, yo presido la Asociación Argentina de Volantes que nuclea a todos los pilotos. Y todos sueñan con volver a correr en este autódromo. Es un poco la casa del automovilismo, para quienes no saben, fue fundado por Freudlán González y Juan Manuel Fangio. Con lo cual tenemos la obligación de recuperarlo. Gracias. Simplemente lo espero en Arrecife, en la fiesta del automovilismo, que sé que estará presente. Es seguro. Sí, ahí voy a estar. Un abrazo. Gracias. Gracias.